Soy Javier Milei, soy economista, especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Soy, digamos, además de perfil libertario, soy filosóficamente anarcocapitalista y en la vida real soy minarquista y soy candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Libertad Avanza, lista 504A para las PASO. Javier Milei, ¿qué sensaciones le dejó el cierre de campaña del domingo en Parque Les Amas? Es muy fuerte ver la forma en que está reaccionando la gente. Una de las cosas con las que arranqué el discurso fue decirles, Yo cerré el anterior discurso diciendo que no me metí aquí para guiar corderos, sino que me metí para despertar leones y vaya que se despertaron y que han rugido fuerte llevando el mensaje de la libertad porque eso impactó muy fuerte sobre toda la casta política a punto tal que todos empezaron a hablar sobre las cidades de la libertad y logramos que las cidades de la libertad estén en el centro del debate. Y eso me parece que es impresionante y eso se debe a que cada vez son más las personas que deciden abrazar con fuerza las cidades de la libertad. ¿Cuántos puntos sería una buena elección para usted? En principio una buena elección para una fuerza que inicia es entrar. Y si es electo diputado este año al finalizar sus cuatro años en el Congreso, ¿cómo va a medir el éxito que tuvo en su rol como legislador? Si fui coherente o no con las ideas de la libertad. Por eso no solo tengo proyectos que pueden pasar o no, sino que además tengo un compromiso de lo que no voy a hacer. Es decir, jamás voy a votar a favor de ir contra la libertad, jamás voy a ir contra la propiedad privada, jamás voy a apoyar subas de impuestos, jamás voy a apoyar la creación de nuevos impuestos, jamás voy a apoyar a los impuestos, jamás voy a ir contra la vida. Por lo tanto, eso ya me hace diferente a todos los políticos actuales, ya que todos han avanzado sobre la libertad, todos avanzaron sobre la propiedad, han avanzado sobre la vida y nos han reventado impuestos. Por lo tanto, ya con eso solo sería una prueba de que hice algo distinto. Pero no solo eso, y que además trabajé para la población porque evité que sean perjudicados, al menos con mi voto, pero además voy a dar un fuerte testimonio moral. A cada proyecto que se presente, más allá de cómo termine la votación, voy a exponer a esos delincuentes de la casta política lo inmorales que son y lo inmoral que suelen ser los proyectos que envían. Y los proyectos que voy a enviar también van a estar destinados para que la casta política nos deje de robar. ¿Ve alguna posibilidad de que en los últimos dos años de mandato de Alberto Fernández se comiencen a gestionar las reformas que el país necesita a través de consensos en el Congreso? No lo sé. Lo único que tengo claro es que cada vez que los políticos hablan de consenso es para sentarse ellos en una mesa, preservar sus privilegios a costa de la población. ¿Y siente que sus exabruptos, sus insultos hacia el resto de la clase política pueden atentar contra la posibilidad de llegar a ese consenso que el país necesita en el Congreso? Si se trata de esos consensos entre casta política que van en contra de la población, no me interesa, no me interesa ser parte de ese mecanismo perverso que empobrece a la gente. Y además, la definición de un exabrupto es algo relativo. Porque si alguien, digamos, viene a robarte, y es más, y hasta corre peligro tu vida, estás al borde de la muerte, digamos, ¿qué pretendes que te diga? Oh, mira, ¿estás en serios problemas? O digamos, o sería mejor que pegue un fuerte grito para tratar de salvar tu vida. Me parece que se le está poniendo mucho más peso a las formas que al contenido. Hay videos de terroristas hablando muy tranquilos, diciendo que hay que matar gente y explicando por qué hay que matar a esa gente. Entonces, me parece que estamos en el paraxismo de los sepulcros blanqueados. O sea, la corrección política justamente son sepulcros blanqueados. Los sepulcros blanqueados, lucen muy lindos por fuera, pero por dentro están todos podridos. Por lo tanto, digamos, yo pediría a la gente que haga foco en el contenido y no tanto en las formas. Y que vea siempre quién es el que agrede primero, porque en el caso mío los he desafiado públicamente a todos a que muestren cuándo mi agresión va primero. Y en realidad siempre es la respuesta. Ejemplo, ¿a vos te parece bien, digamos, que desde el Estado se utilicen los impuestos para perseguir opositores, para armarle operaciones? ¿Te parece bien eso? No. ¿Acaso eso no es violento? ¿Y cómo haces para reaccionar? ¿Pero hay que contestar con más violencia? Te hago una pregunta. Si yo te digo, mira, te hablo de una persona que le gustaba, digamos, andar con cuchillos muy largos, le gustaba cortarle la cabeza a la gente, llevaba a un conjunto de personas a, digamos, cortarle la cabeza también a gente, ¿sí? ¿Y vos qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Pero no estamos hablando... No, 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 no. Decime, digamos, describí el acto. ¿Que describa qué acto, perdón? Lo que estoy diciendo. Esta persona que anda con cuchillos largos cortándole la cabeza a la gente. Y lleva a un montón de personas detrás de él haciendo lo mismo. ¿Qué haría yo? Sí, sí, digamos, decir, ponerle una etiqueta. Violento. Ah, ok, digamos, eso era lo mismo que hacía San Martín. ¿Sí? ¿Sabes qué? San Martín, digamos, lideraba un grupo de personas que llevaban sables, cortaban la cabeza a los españoles, básicamente, ¿sabes por qué? Para reclamar por la libertad, ¿sí? Y es más, la obsesión... Y mirá lo obsesivo que era. Los persiguió hasta Chile y los persiguió hasta Perú. ¿Sabes por qué? Porque estaba defendiendo la libertad. Hoy los políticos, ¿sabes qué? Nos están esclavizando. Hoy de cada cuatro pesos que generás, el que trabaja en el sector formal, tres se los lleva a la política. ¿Me entendés? Cuando vos mirás la pobreza en el año 73, era del 4% y el Estado supuestamente pesaba 15%. Hoy triplicaron el tamaño del Estado porque lo llevaron a 45%, ¿sí? Y multiplicaron la cantidad de pobres por 12. No solo eso. Cuando vos corregís por el tamaño de la economía informal, que es el 40%, hacés 45 dividido 0,6. ¿Sabes cuánto te da? 75. ¿Sí? ¿Y sabés qué es lo peor de todo? O sea, ¿vos estás a favor de que haya hambre y gente que se muera de hambre? No. Bueno, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal sobre el campo es de 70%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y en Argentina hay hambre. Hay gente en Argentina, hay 5 millones de argentinos que se mueren de hambre cuando el Estado se lleva el alimento de 280 millones. ¿Cómo se reacciona frente a eso? Ay, está gritando. El loquito grita. Me parece que la locura es no rebelarse contra esa máquina empobrecedora que es la casta política. Entiendo que hay otros tipos de violencia perpetrados por los otros actores de la clase política, pero usted descarta que sus insultos tengan un efecto nocivo en la sociedad y o sea, incluso alejen a parte del electorado que si no lo votaría. Mirá, ¿no te parece muchísimo más grave que estén condenando a la muerte o, digamos, a la pobreza a personas? O sea, de vuelta, hay 5 millones de personas, hay 5 millones de argentinos que, digamos, no tienen para comer. Sí, no solo eso. La pésima gestión de la pandemia, el año pasado, el gobierno, por no dejar de robar, no testió. Y cuando en el... Si hubiéramos hecho las cosas como un país promedio, hubiéramos tenido 10.000 muertos por COVID. Tuvimos 40.000. Esos 30.000 los asesinó el gobierno desde el robo. No solo eso. A partir de ese momento, hoy ya tenés casi 80.000 personas adicionales. Y por hacer un acuerdo para robar con las vacunas, probablemente si no hubieran hecho eso, tendríamos la mitad de muertos. O sea, 40.000 más. O sea, quiere decir que este gobierno es un gobierno genocida que por no dejar de robar, mató a 70.000 personas. Digo, ¿a eso cómo se le contesta? Anda y contale a alguien que se le murió algún familiar por coronavirus cuando, digamos, ellos tuvieron un vacunatorio VIP. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Lo aplaudimos? Decimos, oh, mire, señor, esto no se hace. Cuando ellos además tienen el monopolio de la violencia. ¿Pero no es un poco extremo hablar de genocidio cuando en muertes por millón de habitantes estamos en el promedio de Latinoamérica? No, no, no. El año pasado terminamos entre el... ¿Cómo es? En el cuarto lugar. Lo que pasa es que vos tenés que terminar... El problema es que ahora tenés varias cepas, tenés solapamiento y tenés que esperar que termine todo el proceso. Entonces, en ese contexto, sí, después vamos a terminar evaluando los números. Bueno. Sí, y en ese contexto, además, si Argentina hubiera tenido otra forma de tratar el tema de las vacunas, las muertes serían la mitad. Por lo tanto, digamos, o sea, ¿qué importa? Digamos, o sea, ¿quién es el peor o quién es el promedio? ¿O acaso, digamos, vamos a banalizar y ponderar, digamos, o sea, banalizar la muerte y ponderar, digamos, la mediocridad? ¿Por qué no hacen las cosas bien? ¿O acaso no nos hablaron del Estado presente? Porque ellos sí se recibieron la vacuna primero, ¿eh? Entonces, digamos, o sea, ¿cuál es la verdadera violencia? Digamos, o sea, claramente, digamos, o sea, o digamos, frente a lo que hizo San Martín, te hubieras puesto del lado de los españoles que nos tenían esclavizados y nos mataban impuestos y, digamos, y nos arruinaban la vida. Ayer vi una nota suya del 14 de noviembre de 2019 en la que decía que veía a Alberto Fernández como inteligente, pragmático y un formidable armador. ¿Cambió su opinión del presidente desde entonces? No. ¿Pragmático también? Ah, vamos por parte. ¿Es inteligente? Mirá, alguien que tuvo todos los cargos que él tuvo y llegar al lugar que tuvo no es para un tonto. Punto uno. Punto dos, es un gran armador. ¿Piensa lo mismo de Macri en ese sentido? Después contesto sobre Macri, termino sobre Alberto. Es efectivamente un gran armador porque si no fuera por, digamos, la llave, la destrabó él logrando sumar a ese frente, al frente de todos, a Sergio Massa. Y eso es lo que explica el cambio en el resultado en la provincia de Buenos Aires y ese cambio en la provincia de Buenos Aires es lo que explica cómo, digamos, pudieron ganar la elección. Por lo tanto, digamos, o sea, en términos de armador político hay que sacarse el sombrero porque logró que su frente ganara. Y, por otro lado, claramente es un tipo pragmático. Él, cuando llegó, no tenía base de sustentación de poder propia. Estaba, lo único que podía hacer era hacer populismo. Él, haciendo populismo en una economía que traía los desequilibrios que traía, evidentemente iba a estrellarse. Bueno, una vez que se estrellara, ahí él podía tener la posibilidad de convertirse en el nuevo Menem o correr debajo de la pollera de Cristina. En el medio de todo ese proceso apareció la pandemia. Y ahí hubo una concatenación de errores que lo empezó a arrinconar, lo llevó a una situación de extremada debilidad, o sea, tuvo una debilidad extrema y terminó convirtiéndose en un títer que no tiene ningún tipo de poder. Es decir, pero eso tiene que ver con un proceso de toma de decisiones que se empezaron a tomar errores y se montaron errores sobre los errores, se le generó un efecto bola de nieve y, ¿me entendés? Y el aladura del gobierno avanzó y lo dejó contra un rincón y hoy directamente ni siquiera califica como un fantoche. Macri también armó coalición y llegó al poder en el 2015. ¿Lo considera igual de inteligente y pragmático? Yo creo que, digamos, alguien que llega a ese lugar, digamos, uno no lo puede subestimar. Ahora, el tema es con quién se juntó, porque el problema es que se juntó con la Unión Cívica Radical, es decir, se juntó con la Internacional Socialista, es decir, se juntó con los que iniciaron el proceso de decadencia argentina, digamos, o sea, con uno de los actores más nefastos de la historia argentina, se juntó con la coalición cívica, o sea, que son tan de izquierda como el caso, digamos, de los radicales. Por lo tanto, esa coalición, o sea, inexorablemente iba a traer daño y, de hecho, terminaron haciendo kirchnerismo de buenos modales y terminó, digamos, ya generando muchísimo daño sobre la población. ¿Y con el bloque de Juntos por el Cambio no ve posibilidades de llegar a consensos en el Congreso? Con el ala radical de ninguna manera voy a tener puntos de acuerdo con la Internacional Socialista ni tampoco con la coalición cívica, y tampoco con las palomas de Juntos por el Cambio. Sí, tengo diálogo y, de hecho, tengo muchos amigos en el ala de los halcones, que me parece que son los que verdaderamente entienden lo que necesita la Argentina. El resto son cómplices de la decadencia y si uno trazara una línea donde deja que se llame la socialdemocracia y de un lado queda la izquierda y del otro lado quedarían las expresiones liberales, libertarias, derechas, centro-derecha y conservadores, claramente, digamos, las palomas de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica terminarían al lado del kirchnerismo. ¿Me puede dar algunos nombres de los halcones con quienes habla? Digamos, sin lugar a dudas, la persona más representativa de los halcones y que más respeto es a la señora Patricia Bullrich. En la posición debilitada que considera que quedó el presidente, ¿cómo piensa que va a encarar los próximos dos años de mandato en caso de una victoria en estas elecciones y en caso de una derrota? Y me refiero puntualmente a las principales variables macroeconómicas de dólar, crecimiento, déficit fiscal, inflación. Sinceramente, me parece que ya no tendría que ser presidente. Tendrían que avanzar en un juicio político y destituirlo y además llevarlo a la justicia. Pero claro, como la pseudo-oposición tiene los mismos problemas de haber violentado las reglas, ellos también, digamos, porque nos impusieron reglas a nosotros, nos encerraron, pero ellos sí, digamos, o sea, estuvieron de fiesta y la pasaron bárbara mientras que nos reventaban la cabeza de impuestos. Por eso no avanzan en el juicio político como corresponde. Por eso dicen, no, bueno, sí lo haremos después de las elecciones. ¿Por qué? Y porque les pega a ellos también. Por lo tanto, digamos, o sea, cualquier cosa que pueda decir sobre, digo, la economía, donde obviamente, digo, tengo posición tomada, es claro que me parece que hay un problema institucional mucho más grave y que el presidente debería ser destituido por las aberraciones cometidas, porque es básicamente un inmoral, un tirano, sí, un traidor. Es un inmoral porque él conoce las reglas y las violentó, pero con el agravante que lo hizo siendo el presidente de la nación y imponiendo restricciones al resto de la población que él no cumplió. Y es un traidor porque como todo político basura que le echa la culpa a los demás, frente a la situación le echó la culpa encima a un familiar. Por lo tanto, digo, eso no tiene, digamos, es un, el que traiciona una vez, traiciona siempre. Por lo tanto, si traicionó a su pareja, ¿cómo no va a traicionar recurrentemente a los argentinos? Por lo tanto, discutir la economía sobre un personaje nefasto como el presidente no tiene sentido, digamos, desde mi punto de vista. Pero los argentinos quieren saber más o menos con qué economía van a tener que lidiar en los próximos dos años. Insisto en ese punto. Mira, la Argentina tiene todas las condiciones para volar por los aires. Argentina tiene un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina. Tiene un desequilibrio monetario de 10 veces a 1. Tiene un desequilibrio cambiario de 80% a pesar de la montaña de regulaciones que hay. Es una economía que además el PIB per cápita, si todo le sale bien este año, el gobierno va a estar entre 15 y 17% debajo del que teníamos en el 2011. Es una economía que en los últimos 10 años destrozó 225.000 puestos de trabajo netos. Por lo tanto, digamos, eso genera un desequilibrio en el mercado de trabajo que hace que los salarios reales sean los del 2004. Y por eso tenemos cerca de 50% de pobres y más de 10% de indigentes. Por lo tanto, digo, están todas las condiciones dadas para que esto termine de estallar colosalmente. ¿Por qué? Porque todas las medidas que se requieren para corregir esto, nadie de la casta política está dispuesto a enfrentar eso. Por lo tanto, digamos, lo único que queda es estallar. En cuanto a cuándo va a ocurrir, eso es imposible saberlo porque el tiempo es de Dios. Nadie excepto los halcones de Juntos por el Cambio y su partido. Los halcones de Juntos por el Cambio entienden lo que hay que hacer y distintas expresiones liberales y libertarias y de centro-derecha y conservadores entienden, digamos, tienen el diagnóstico de lo que pasa y cómo se arregla. Habló el año pasado en reiteradas ocasiones del riesgo de una hiperinflación. ¿Ese riesgo sigue estando? Y si es así, ¿qué podría gatillarla? A ver, el riesgo de la hiper es un riesgo que va mutando en el tiempo. Vos cuando, sobre el final del quiserismo, tenías el problema que se llama el mani-over-hand. Cuando vos tenés restricciones en el mercado de cambios, vos emitís dinero y cuando querés comprar dólares no podés. Entonces aparece este problema del sobrante monetario. Ese problema, digamos, o sea, estaba enmascarado detrás de lo que se llama el problema del dólar futuro. Ese problema del dólar futuro con Sturzenegger se convirtió en el problema de las LEVACs. Después del 28 de diciembre se convirtió en el problema que terminamos en el Fondo Monetario Internacional. De hecho, durante el año 2018, el Banco Central vendió 22.000 millones de dólares. O sea, perdió reservas por 22.000 millones de dólares. Eso, digamos, si vos utilizás la familia de modelos de finales de los 70's, inicio de los 80's, sobre el precio sombra del dólar y, digamos, y básicamente los precios, haber retirado esa cantidad de dinero es equivalente a haber evitado una inflación del 600%, o sea, una hiperinflación moderna. Sin embargo, igual no terminó de desaparecer el problema y eso probablemente va a tener que en algún momento dar explicaciones a quien fuera presidente del Banco Central durante esos dos meses que se perdieron 15.000 millones de dólares. Básicamente, ahí apareció el problema de las LEVACs. Digamos que hoy, entre LEVACs y PASE tenés el equivalente a una base monetaria y media. ¿Esto qué quiere decir? Que vos, entre el déficit fiscal que te puede implicar una base monetaria más, de hecho el año pasado lo fue, y además que vos tenés una vez y media más en LEVACs y PASE, quiere decir que vos podrías estar multiplicando básicamente por 3,5 la base monetaria por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, la demanda de dinero debería ser entre 3 y 4 puntos del PBI M1 y está entre 10 y 12, o sea, tenés 4 o 3, si vos querés, 3. 3 por 3,5 ¿cuánto te da? 10,5. Es decir, ese es el tamaño del desequilibrio monetario. Si algún elemento político detalla, o sea, gatillara una fuerte caída de la demanda de dinero, la hiper está a la vuelta de la esquina. Inventando, ¿qué podría ser un evento de esas características? Por ejemplo, una crisis política donde, digamos, o sea, haya una salida abrupta del actual presidente dentro de un escándalo que, digamos, sea inmanejable desde lo político con una radicalización de Cristina en el poder y eso sí podría generar una hiper. Para concluir, en 2023 va a hacer falta un ajuste de shock y ¿cuán viable es un ajuste de shock en la Argentina considerando que Macri, con gradualismo y aumentando los subsidios sociales a niveles casi de récord, tuvo muchísimo movimiento de protestas sociales? ¿Vos aplicarías un programa económico que sabes que va a fallar? No. ¿Y entonces por qué hablamos de gradualismo si todos los programas gradualistas de la historia argentina terminaron mal? ¿Pero hoy es posible hacer un ajuste de shock? Bueno, entonces reventemos en otra crisis. ¿Es posible? Sí, obvio, claro. De hecho, en la historia argentina todos los programas de shock, salvo el del 59, todos fueron expansivos. ¿El Rodrigazo? El Rodrigazo, digamos, fue, terminó, fue la culminación de la aberración hecha del plan de inflación cero de José Belgelbar. Es decir, Celestino Rodrigo es una de las víctimas de la historia argentina. Le pusieron Rodrigazo a esa aberración cuando en realidad él lo único que hizo fue sincerar las variables. Es decir, entonces, nadie habla de la aberración que hizo Gelbar. Es increíble. O sea, la historia argentina muchas veces es muy injusta con determinadas personas. Lo único que hizo Celestino Rodrigo fue sincerar. Es decir, ¿acaso, digamos, o sea, vivir en la mentira está bien? Puede que termine muy mal para tu vida, digamos, cuando vivís de espalda los datos. Porque mirá si alguien te dice usted puede volar y te invita a que te tires de un piso 50. Es más, no van a faltar los imbéciles que mientras que vas cayendo y si ves que no te pasa nada, que volás, volás, hasta que llega el momento que te estrellas contra el piso. Pero fue recesivo el Rodrigazo. Pero el problema del Rodrigazo, digamos, o sea, no es que fue un programa de ajuste. El Rodrigazo fue liberar, sincerar las variables. No fue, digamos, un programa de ajuste. Es decir, a ver, vos tenías controlado el tipo de cambio, controlada las tarifas, controlada, tenías controlado todo y emitías dinero para financiar déficit fiscal. Generaste un money overhand de más de 5 puntos del PBI y te quedaste sin reserva. Ya no tenías más. ¿Qué hacías? No te quedó otra que hacer qué cosa y que sincerar el precio. Bueno, cuando sinceraste eso, digamos, se te cayó la demanda de dinero y la inflación se te multiplicó por 6. Pasó de 30 a 180. ¿Cuál es la diferencia entre eso y ajustar? ¿Cuál es la diferencia en la definición? No, digamos, cuando vos haces un programa de ajuste, básicamente lo que haces es poner en orden la macroeconomía. O sea, sincerarla, digamos, vos no podrías vivir, digamos, con la macroeconomía, digamos, o sea, a precios falsos. O sea, eso no termina bien. Por eso, digamos, la historia argentina es la historia de una tremenda decadencia. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, ha sido un verdadero placer.